Mufasa Mufasa Oye Se le ponen un minuto adelante el cajón Y eso queda tremendo cajón Así tiene como 12 palomitas Creo Sí Vamos a aprovechar Aprovechando que el palomo está perdido de área Abrelo ahí se ve en la cámara y a la 1 si esa es la fase es la que se tira para mí esta ceniza de leandro está la que le toca muy fácil y aquí siempre el palomeo él estaba topando para las ocho ahora está topando para arriba para super los señores vamos a seguir observando el palomo pero voy a conservar material de todas formas si hay algo interesante lo film o se estaba viendo ahí en la distancia topando ahí pero están demasiado lejos se mete bajito en top ya cuando venga le soltamos la paloma no ya esto es lo que importa ahí se le soltó la palomita señores y tan pintado igual no le fue duro donde vienen donde vienen si la tiene bien esta no fue la paloma quedó un olor negro se la soltamos aquí como la trae seguido compadre él le repitió enseguida pero la tiene se metió un palomito la paloma la paloma ha seguido compadre ahí, 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 ahí la mató la sopa, la sopa la sopa, comita, la sopa no, no, pero él no la deja ni alejarse mira, otro tiro con ella para el aire otra vez está repitiendo, está repitiendo no se le ha podido poner una penalidad ahí viene con ella de nuevo no, no, para cómo se le ha quedado otra no, no, pero la tiene, alguien la tiene, mira, mira, mira ya la tiene bien bajita aquí ahí vino por atrás él entró ahí para el aire palomita no, no, no se quiere tirar pero mira, mira como se le abre en el aire compadre esta está abiertica esta estaba cantando el eso pero está incomodona para entrar pero él la pone, él la pone ¿cómo están? la paloma parece que vio para allá, ¿no? sí, ahora sí ¿siguió? yo, pensé que había entrado ¿cuántos tiros le ha metido ella hoy? metido como 6 tiros ya y bueno mira como la bien acomodado mira que bajito, ¿eh? ya, ya, la va a tirar aceleró la tipa aceleró, compadre cuando viene para el techo acelera sí, no, pero él decidió le metió continuidad palomita espesadita pero este es el palomo que la coge este es el palomo que la coge porque le está haciendo unos tiros de eso de rompecostillas por el hígado, así por los riñones ahí le echó tiro y la paloma pilló uno, dos, tres, vamos cuatro, cinco, tres, siete, ocho ya salió ya salió ya lo veis mirá en el aire mira que bien le va mira ¿cuánto le tiró la muerte? 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 mira, para esto mira, casi nos despeina aquí, negro ¿cuánto le tiró la muerte? ¿casi nos despeina? la paloma ha seguido al aire palomo le ha repetido todas las veces le ha repetido diez veces le ha hecho diez tiros y los diez tiros le ha repetido ahora si la tiene bien bien preparadita porque ahora la palomita se pone a esta ahí viró la palomita cuando le está echando el tiro para acá viró para allá y el palomo en el aire un segundo esto no la ha dejado irse de aquí señores esto es insistencia bueno vaya otro tiro ahora si la puso o si no en el techo al lado ahí si, si, si vamos a quedarnos por aquí mira el cajón ese enseguida inmediatamente palomo enseguida para el cajón la paloma está en el techo de atrás está en el techo de atrás está en el techo de atrás ¿no lo ves? no ¿pero está tirado? está tirado el palomo le hizo un número de tiros ahí señores y la paloma no caía y el palomo le repetía y la mantuvo aquí la ha mantenido ahí este último tiro la trajo bien bajita ahí la paloma como se llama siguió un poquito de largo ahí pero cayó en el techo al lado le subió para el techito el palomo mira tú la estás viendo ahí yo creo que le quiere dar cariño yo ven mira que bien compadre como le rubió ahí no le dio saque ni nada le salía para el cajón no molesta mira como la tiene no le dio Ya la bajo ahí señora, la tiene arriba del cajón Si, está echadito Si, está echado en plancha, en planquilla está ahí Si, está echado en plancha Ya pasó la prueba de cajón Pasito para delante ahí Para abajo ahora Para abajo, para abajo Y para el cajón Ahí le metió por el libro Ahí le metió por el libro Ya, espérate, espérate No te apuro, no te apuro Él la mete otra vez Espérate Jesús, espérate No te muevas Va a entrar Dale, dale, dale Ya, ya, quédate ahí Ya, ya, tranquilo Dame el tiempo ahí Dame el tiempo 14, 35, 11 Ahí lo tienen señores Mufasa Paloma aquí del negro Muy buen trabajo Buena pincha ahí negro Felicidades La mató De pelar Paloma está bueno Insistente Buen cajón Un paloma muy completo Muy bien Muy bien Muy bien Sí, sí, sí Si ella va a bajar Mira, bajó Dale Fógele Ahí no se va a ir más Ya la tiene muerta Espérate, yo te digo Espérate Espérate Ni te muevas Que estás medio asustadita La paloma Espérate, espérate El paloma no te vea Deja que ella Se meta para arriba Para responderlo Que ya cuando de la gente No va a salir más Sí, ahora ¿Cómo se llama? No, más que ya Imagínate Ya la metió Jesús arriba Ahí, ya 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 Vale, rico Anda Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Es que está El paloma es el que se pone pesado Sí, claro Ya se le puso el vistero automático Ahí para encerrar la paloma Ahí, señor Paloma La palomita Se hizo la dura Para tirarse Pero ya el palomo La tiene dominada Ahí Está cogida la paloma Ahora ya entró el cajón La sedó Sí Ahora se pone cómica Porque ve el vistero ahí No, pues, que viene para atrás Anda, no te haga mal Corretaje Ni eso Dale, sigue Entra como tú sabes Ahí, tirate en plan Sí, pero da mucho Ya también A ver A la partera Con el incómodo Claro, a la partera Después Ya Ahí está Ahí está Se activó Si se activó Se ha hecho por el animado Por el animado No es No es Si las únicas que tienen confianza en ese video en vivo son los vistas de la derecha Pon esto ahí, a ver si te sirve